¿De verdad hacía falta irse tan lejos? Mike, lo que voy a contarte no puede saberlo nadie más. ¿Comprendes? Es un secreto. Sí, entendido. No sé por dónde empezar. ¿Qué más da? Venga, dilo de una vez. Tu mundo se va a acabar. Bueno, bueno, tranquilo. Si quieres puedes contarlo más despacio, ¿eh? Es complicado. Es una historia de hace mucho tiempo. De cuando mi mundo era como el tuyo es ahora. Yo fui creado para proteger mi universo, igual que tú. Y tuve un amo que me quería. Y amigos, igual que tú. Un día encontré algo que me cambió la vida. Para siempre. La estrella maldita. Todavía no tenía forma de estrella. Ojalá nunca la hubiese encontrado. Y por qué no, es brillante. Ya llegaremos a eso. No sabía que era eso, pero había despertado en él un poder y empecé a utilizarlo. Al principio, no sabía cómo funcionaba. No sabía cómo funcionaba. Siempre viajaba a los mismos lugares. Y no sabía por qué descubrí que podía absorber el espacio para crear agujeros que conectasen cualquier lugar del mundo. Cuando aprendí a usar la estrella, estaba pletórico. Fue corriendo a contarse de mi dueño. ¡Gracias! Viajamos juntos a muchos lugares. Fue la época más feliz de mi vida. Pero como siempre que se abusa de un poder, llegaron las consecuencias. Yo estaba orgulloso, cegando por el poder de mi cristal. Pero Trulli no se dio cuenta de que podría ser peligroso y me prohibió usarlo.